Sara Uribe se convirtió en la segunda eliminada en salir de la isla de los famosos y también en la segunda en la tribu Amazonas, en dejar la competencia y es que no se imaginó que en la isla Soana iba a vivir cosas de las que creía que pasarían, lo que la llevó al cansancio y pedir a sus compañeros el voto para salir. La decisión ya estaba tomada, pero junto a ella, Marcela Reyes también se debatía su salida y lo hizo antes al no participar en la prueba debido a los problemas de salud que le generaron los biopolímeros. Durante la prueba por inmunidad, Sara Uribe hizo todo lo posible por mantenerse siempre detrás de las demás concursantes, por lo que jamás pasó a los tres listones de madera que querían equilibrio en la pista. Es así como la prueba concluyó, dando a la actriz Catalina Londoño como la ganadora y portadera del collar de inmunidad. Ya de regreso en su playa, se despidió hasta el cambuche en el que durmió por las nueve noches. Capítulos tras capítulos, Sara vivió uno de los momentos más críticos en la competencia al sufrir un ataque de pánico que fue detonante en gran parte de su decisión. Y es que según Sara, contó que vive una depresión que empezó luego de su separación, además de otras pérdidas materiales que la pusieron contra la pared, por lo que tuvo que empezar un tratamiento psiquiátrico.